Nosotros desde un primer momento venimos fundamentando, incluso cuando ingresan los proyectos sobre tabla en aquella sesión de mandarlo a Chivo por una de estas situaciones que nosotros no habíamos percatado de ello, incluso con uno de los terrenos que se querían subastar que estaba judicializado. Nosotros teníamos conocimiento que esto también estaba judicializado. El Ejecutivo se puso ciego y siguió adelante a los cachetazos queriendo seguir adelante con estos terrenos donde nosotros incluso decíamos que en el acta acuerdo decían que iban a ser valor comercial, no sabíamos qué valor para ellos es el valor comercial y como efectivamente vos decís, son terrenos que están judicializados que nosotros los fundamentamos en nuestro voto negativo y que el día de mañana que si esto siga adelante con la judicialización de los terrenos, nosotros vamos a tener problemas por todos lados porque primero va a ser un terreno que se le va a dar a la empresa que está judicializada, a la empresa Dos Arroyos, que se le va a dar a la empresa que está judicializado, que el acta acuerdo dice que los terrenos se tienen que entregar libre de ocupantes, que la familia que hoy está ocupando esos terrenos hace más de 25 años va a ser obviamente una denuncia contra la municipalidad y la empresa. Posiblemente contra los concejales. Y contra los concejales que acompañen esto porque después a nosotros nos tratan de oposición por oposición misma, más allá que no estamos de acuerdo con la compensación de deuda por terrenos municipales porque quién sabe cuál es el límite, el día de mañana la municipalidad empieza a dar terrenos por las deudas que contraiga y obviamente esto no lo vamos a acompañar, en un primer momento no lo acompañamos y el terreno está judicializado, nosotros teníamos conocimiento y nosotros lo dijimos tanto en los medios como en las gacetillas que hemos largado y fundamentando en el recinto del Consejo Liberante. La última sesión se aprobó un préstamo, un endeudamiento o un financiamiento por 251 millones de pesos, donde el año que viene la municipalidad va a tener cuota pura sin redeterminación de costos ni intereses de 10 millones de pesos por mes, estamos hablando que si la municipalidad tiene espalda para solventar y hacer frente a semejante gasto de cuota, millones, 10 millones de pesos, como te digo, sin redeterminación de intereses, en 3 meses se cancelaría esta deuda, sin rifar los terrenos que son de la municipalidad, que están judicializados y que posiblemente el día de mañana les saldrá más caro en la municipalidad hacer frente a estos juicios.